Saludos madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a Real Madrid Televisión, bienvenidos a otro partido de cantera, este correspondiente a la primera división autonómica, el grupo 1, que va a enfrentar al Real Madrid Juvenil C, frente a los Llévenes de San Bruno. El conjunto de Álvaro Gómez Rey, que llega como líder indiscutible de la clasificación, con 14 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Moratalazbe, que van a enfrentarse en el día de hoy en este campo de Aluche, por parte de Álvaro Gómez Rey, el Juvenil C, que sale con Jorge en portería. Esa línea de 4 formada por Roy y Valdepeñas por la izquierda, pareja de centrales con Jorge y Jaime, doble pivote con Izan y Paul, por la derecha estará Sánchez, a la izquierda Joan, de enganche actuará Aymar y en punta Jacobo. Esos son los 11 elegidos por parte de Álvaro Gómez Rey para enfrentarse a un Llévenes de San Bruno, que sale con Emerson en portería. Línea de 4 con Izan por la derecha, Cuende por la izquierda, pareja de centrales, Sergio y Manu. Línea de 4 también por delante, suponemos, con Adán y Jorge en el centro, a la derecha estará Gonzalo, a la izquierda estará Santos y en punta George y Sierra. Esos son los 22 protagonistas, los 22 elegidos. Miguel Palencia quiere tocar la pole Duran, lo abre para Torres, mete el centro Roy y el remate. ¡Bien! Apareció Valdepeñas en segunda jugada de nuevo, le había iniciado el centro de Roy, la cabeza del lateral, buena jugada del Real Madrid, primera llegada clara del jugador. Valdepeñas que no llega, si aparece Jaime, fíjate dónde ha venido Jaime, Jaime dentro del área, la deja atrás, el disparo a las manos de Emerson. Segunda ocasión. Lo intentó el Real Madrid ahora con ese disparo desde fuera, como está acostumbrando el equipo de Álvaro Gómez Rey, a lo largo de la tarde de hoy, acabó rematando. Consiguió recuperarla y salir rápido el Real Madrid, es Jacobo el que filtra el pase, es buenísimo, anulado por fuera de juego. Consiguió encontrar el hueco Joan, el pase de Jacobo, que era un auténtico caramelo, definió a la perfección el extremo madridista. Estaba adelantado, justito Miguel, no me lo parece tampoco. Es que además, ningún remate que la segunda jugada sea para el Real Madrid, pero sí que es verdad que llevamos unos minutos que lo hemos dicho, que se han venido arriba. Ahí está el centro, gol, ahí está el centro, gol, en esta jugada a balón parado, el remate que lo ha acabado encontrando Gonzalo, y lo ha acabado andando al fondo de la portería. Incusta, por lo visto, en estos primeros 18 minutos, se adelantan los llevenes de San Bruno. Pues de repente te meten un gol y te complican el partido, vamos a ver, primero, cómo responde, sobre todo los llevenes, y cuatro atrás, o cinco, sí, efectivamente, ¿no? Al final, cuidado con esto, perdóname, que se metía Joan, ha caído Joan. Ahí estamos hablando de las coberturas, ¿no?, que están haciendo los llevenes, pero ahora mismo, bueno, pues te tienes que quitar el balón. Está siendo uno de los más activos, ¿eh, Joan?, que estamos viendo ahí la repetición. Sí que es cierto que entre los dos jugadores parece que le derriban para el árbitro. Roy decide jugar en corto atrás de nuevo para Izan, que este no se lo piensa, mete el centro. ¡Eso es! ¡Qué buena! Aparece Joan, que está siendo el jugador más peligroso por parte del Real Madrid, puntería. El centro que iba perfecto medido, pero no pudo ajustarla bien en este aspecto. Ellos que la van a mandar directamente hacia el área, ahí está, trata de peinar. ¡Cuidado con esto, remate! El balón que se fue por encima de la portería de Kono, lo iban a intentar a balón parado con esta jugada al saque de banda. La peinó perfectamente ahí, de manera algo más intensa ahora a los Llévenes. Ha ido perfectamente ahora de la presión a Alex Sánchez, lo consiguió esa asfalta, es clara. Y ojo que no sea adentro. Esta es importante si es... La ha sacado fuera el colegiado, ¿eh? Sí. Kakubo, ahí lo estamos viendo, el balón que rebotó en Alex Sánchez, la acabó controlando Kakubo. Ahí está cayendo el 9 madridista, vamos a ver, es fuera, sí, es fuera. Sí, es la mejor opción, pegarla ahí fuerte. Vamos a ver, ahí está el disparo, acabó sacando las manoplas Emerson. Como decíamos, buscó el palo del culo. Porque levantar el balón ahí... Era complicado. Es muy complicado. Y buena parada, ¿eh? Buenas malas. Tocar bien el balón, de venir a recibir, creo que es para esto que acabamos de ver, ¿no? Para... Cuidado que llega Valde Peñas, quería meter el centro atrás, perdona Valen, pero es que el Real Madrid ha salido con ganas. Sí, sí, ha salido muy bien y sobre todo ha salido para estos centros laterales de los... De los laterales, nunca mejor dicho, ¿no? Porque estamos viendo a Valde Peñas... Le acaba recibiéndose, le acaba quedando el Real Madrid. Reyes que la toca el humo para Roy, Roy que mete el centro hacia el área... ¡El balón al palo! ¡Uy, qué lástima! ¡El balón al palo del Real Madrid! El centro de Roy que otra vez acabó. La jugada que es perfecta. Ahí estamos viendo ese remate, cómo se acaba. Viene a recibir la Iza en la abren a la izquierda para Valde Peñas. Valde Peñas levanta la cabeza, mete el centro. Complicado, ¿eh? La acaba encontrando Hugo Manes. Yo creo que duro con el pie. El centro que era muy bueno. Al segundo palo, ahí lo estamos viendo. Queda complicado de rematarla. La parte... Y a volver a buscar otra oportunidad para empatar el partido. La pared es buenísima. Avanzando, ahí está. Le han cazado por detrás. ¡El disparo! ¡El palo! Cuidado que sigue viva. El disparo de Iza le acaban señalando fuera. Jacobo. Pero la pared es maravillosa. Fíjate el derechazo que se saca Iza. Buenísima, además. El balón que golpea en el larguero. Y fíjate... Leighton que la pone ya en juego para Aymar. Aymar que mira portería. Ahí está Aymar haciendo de las suyas. ¡El balón al palo! ¡El rechazo! El balón por encima. ¡Otro palo más del Real Madrid! Por parte de un Aymar que lo hizo todo bien. El disparo ajustadísimo. Y luego ese remate por... Estar defensivamente muy atentos. Balón fuera. No van a jugar prácticamente ni una. Y lógicamente es muy solidario en las ayudas. A ver. La jugada en solitario de Reyes. El balón que queda muerto atrás. Puede ser buena. Y ese disparo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gol, 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 gol. De Hugo Manes Había que creer hasta el final Había que seguir intentando Por delante para tratar de empatar el partido El Real Madrid la jugada por la derecha De Reyes La tocó al defensa El taconazo perfecto de Jacobo Para Hugo Manes Que solo tuvo que empujarla El Real Madrid ha creído El Real Madrid ha empatado Los Llenes de San Bruno 1 Ha tenido otras ocasiones de cabeza No ha estado afortunado En la dirección Pero siempre Puntos Queremos la victoria del juvenil C Para mantener como mínimo Sus 14 puntos de ventaja Sobre el segundo clasificado El centro de Leiton El rebate de Jacobo Gol Ahí está El segundo Fíjate Golazo Del Real Madrid Con la jugada que más se ha repetido A lo largo de todo el partido El centro lateral que vino ahora A través de 7 de Leiton Metió la cabeza a Jacobo Marca el segundo del juvenil C Marca el segundo El Real Madrid Los Llenes de San Bruno 1 Covenilce 2 Bueno pues estábamos en lo cierto Aunque eso les pueda permitir Al Real Madrid encontrar más espacios Veloz y Rado Rápido Ahí está Reyes Haciendo de las suyas Por la derecha al centro Mete el remate ¿Para dónde Emerson? Llegó Erika ese remate Bueno por parte de Reyes Rapidísimo Reyes Estamos viendo ese remate acrobático Fíjate Y como exactamente de cabeza Hay que sacarla Hay que alejarla Tiene que pitar el final El colegiado Ahí está Final 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 Termina Miguel Palencia Un partido En el que el Real Madrid Ha tenido que trabajar mucho Pero en el que ha conseguido la victoria Como digo Humanes Y la verdad que es un resultado buenísimo Donde todo el equipo Pues va a sacar sus frutos De este partido Gracias como siempre a Miguel Palencia Victoria Sufrida Trabajada Pero muy merecida Por parte del juvenil C Que ha vencido 1-2 A los Llenes de San Bruno No se vayan Porque como siempre No se vayan